Me gustaría invitarte a un sitio. ¿Ahora? He hablado con Julián. Ah, más. Doce años casados y me di cuenta de que apenas la conocía. Si quiere que salgas de casa, tendremos que buscar algo para los dos. Quiere que volvamos a empezar. Gracias por el día de ayer. Y hasta pronto. Lucas. Yo ya he quemado todas mis naves, Paz. Y ya se quema por ti.